Con permiso, siempre lo mejor es lo mejor, con permiso. Oigan, Esmeralda Pimentel está muy triste porque la serie La Bella y las Bestias, oye qué guapa está, La Bella y las Bestias no gustó mucho y la sacaron del aire, dicen que por bajos niveles de audiencia. Algunos dicen que en esta serie que compartía créditos con Osvaldo Benadí, que ya son pareja, pues que había mucha violencia y que, bueno, la gente comentaba eso en las redes, ¡ay! ¿Y la piloto no? No, bueno, y hay muchísimas series de gran éxito que su éxito radica en la violencia justamente. Yo creo que igual hubo mala programación, la pasaron en el 5, igual si la hubieran puesto en las estrellas le hubiera ido de distinta forma porque en Estados Unidos sí funcionó. Qué raro, y además, bueno, obviamente al elenco no le gustó la noticia porque la historia estaba ya como abierta, se quedó abierta para que pudieran hacer una segunda temporada. Pues no, ni terminó la primera. ¿Qué? Pero cuatro días, o sea, lo sacaron muy rápido. Y lo malo es que ya se pusieron un quemón y algunos que ya tenían algunas cosas contratadas se les están como cayendo. Oye, pero Nandito tiene mil cosas ahorita, o sea, tiene su obra con Silvia Navarro, Nandito, o sea, tiene otra serie también que yo veo en los camiones su foto todo el tiempo, ¿cómo se llama? ¿Algo del señor o de los hijos? No, el Mr. Valle. Sí, algo así que también la fue promocionada. Tiene mil cosas, tiene como dos películas. Oye, tenemos una amiga que le dice el tafil porque salió con él un día y se quedó dormida. Ah, sí, en el restaurante. Sí, que dicen que es muy ameno. A mí me cae, pues ahora Dios. Yo no lo he tratado, pero se me hace que es buena gente. Pero quién sabe la verdad, a mí qué. Pero bueno. Gracias. 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 Gracias por ver el video.